Que está exigiendo transparencia, que los actores lleguen sin compadrasgos, lleguen los servidores públicos sin compadrasgos, sin ninguna cortapisa, y que el PRI, haciendo uso de su maquinaria y de su mayoría en el Congreso, pues sacan el acuerdo, además sin consenso con las demás fuerzas políticas, y lo digo, en la clandestinidad de la madrugada ponen el acuerdo, y lo someten a consideración del Pleno del Congreso. Esto es lamentable, esto no debe suceder, puesto que si no entendemos que el 5 de junio la sociedad nos mandó un mensaje diferente, de transparencia, de un cambio en el que hacer político, no pueden estar sucediendo este tipo de prácticas. ¿Esa propuesta está fuera de contexto? Pues no necesariamente fuera de contexto, está en contra de la voluntad de los duranguenses. ¿Los perfiles no se llenan de la persona? No, en ese aspecto reconocemos su trayectoria jurídica, su prestigio, pero va en contra, repito, de la voluntad, puesto que hay conflicto de interés. Gracias.